Música 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 Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Música Que mi motivo mejor es tú Música Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Música Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Música Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Música 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 Música